Hola nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio número 5, ya si no me equivoco Y bueno, vamos a creo... Uy vaya gallo, joder Vamos creo que ya a finalizar esta serie Y digo creo porque realmente no estoy seguro Pero... Yo creo, vale, yo creo Que este va a ser el episodio final En plan... No creo que de aquí pues salga... Salga otro episodio Debería finalizar hoy Pasará, no pasará Bueno, pues lo vamos a descubrir hoy A día de hoy solo quedan 4 reinos Los cuales son Irlanda Que bueno, pues tiene una población excesivamente grande Y un ejército también Rusia, que bueno, tiene más población que el tercero Pero muchísimo menos ejército Y luego Portugal, que bueno pues... A lo mejor se cuela en el top 3 Complicado, pero no imposible Entonces vamos a darle al play Si no me equivoco hubieron alianzas y tal Por ejemplo Estonia está en amistad con todo el mundo Irlanda, Islania también Pero Rusia... Rusia y Portugal también Pues no sé por qué recuerdo que Rusia y Portugal se hicieron amigos Creía yo, vamos Pero no Estoy totalmente... Totalmente parado Quieto Y... Y sí que está enemisado Bueno, vemos por parte de Estonia Que toman muchos territorios de Rusia Y alguno de Portugal Pero el problema que ya pasaba en el anterior episodio Es que por la espalda no defendía a nadie Islandia avanzaba tranquilamente Mientras nadie defendía Eh... Bueno, ahora parece ser que intentan un poco reconquistar cositas Los estoneses Estoneses, creo que me acabo de inventar el nombre A niveles increíbles Le da a Irlanda What the fuck Hago clic derecho aquí Y me da a Irlanda No sé muy bien por qué Bueno Ah, no, porque espérate ¿Esto es Irlanda? Ah, es verdad Creo que esto es Irlanda No es Estonia Son irlandeses Espera, ya ni me acordaba Mira que lo acabo de leer, ¿no? Pero yo tengo una memoria de pez Curiosa Es verdad, es verdad Es... Es... Es Irlanda Irlanda Bueno Irlanda que toma Finlandia Vamos a ir y la recupera Ahí está, la ha recuperado Eh... Rusia, bueno Que está muchísimo contra las cuerdas Mmm... Pero aún así No... No acaban, ¿eh? No acaban Eh... Bueno Veremos qué es lo que pasa Rusia vuelve a tener la capital en Rusia Eh... Como es evidente por unas partes, ¿no? Pero no lo era No lo era hasta hace poco Y... Islandia Que, bueno Parece que se ha frenado Recordemos que Islandia tomó Irlanda Que era la capital Y Reino Unido también, incluso Y... Bueno Pues podría meterse por Francia o Bélgica No lo han hecho Se fueron para las... Para la península Escandinava O Escandin... Si Escandinava Creo que está bien dicha Eh... Y bueno, pues... Mmm... Pues eso Que ahí están Ahora Eh... Como que vuelven a tomar fin Islandia Parece ser Vamos a poner la velocidad por 3 Podemos Si el ordenador lo permite Bueno, el ordenador, el juego Eh... Se permite Parece ser que sí Eh... Rusia... Rusia ya está en... Bueno, a ver A ver, consigue aquí un poco aguantar Pero sí que es verdad que se hubiera perdido ese territorio Ya estaría muchísimo contra las cuerdas Aunque bueno, si pierde este Pues sí que será lo mismo Porque si vemos aquí la acción Pues ahí vemos al irlandés Con el portal de Andalto Azul Como ha tomado la ciudad Ahí está Eh... En cambio Por aquí Finlandia Parece ser que va a... Perdón, Finlandia E Islandia Parece ser que va a tomar otra vez Finlandia Ahí está Vemos una bandera de... Aquí de Islandia La cual pues el tío ha muerto Evidentemente Pero bueno Vemos muchas banderas Eh... La actual capital de Irlanda Está en peligro Eh... Cuidado Cuidado Portugal Que bueno, ha perdido territorios Hay Rusia que ha perdido Ha perdido otro de... Por parte de Islandia De Irlanda Eh... También está perdiendo Turquía Bueno, Turquía no sé si es de Portugal Creo que sí Ya no lo es Como podemos observar Y bueno, espérate Porque... Eh... No nos hemos fijado No nos hemos dado cuenta Pero Islandia ha tomado Bélgica Y países bajos Y la respuesta de Irlanda Ha sido tomar Reino Unido Tomar Isis Y ahora Noruega y Suecia Recuperar Bélgica Y ahora Islania Intenta tomar Alemania Bueno, parece que la guerra Se ha activado mucho Bueno, países bajos Bueno, países bajos no la recuperan Sí, ahora conquistan Alemania cae Ante el dominio islandés Lituania aguanta Letonia aguanta Bueno, parece ser que todo el norte De... De la península Está ya vendido Hacia... Hacia Irlanda Parece ser... Parece ser que lo van a recuperar Mmm... Un madrume Esta ciudad inventada Pues la han tomado Ahí como dato Pero como que se han... Eh... Han perdido el control Y ya están, pues bueno Encerrados Cosa que quiere decir Que tarde o temprano Con el sandwich caerán Porque no tendrán escapatoria No podrán seguir conquistando Y morirán Bueno, cosas que pasan Mmm... No, pero Durante un momento Bélgica y países bajos Pues han sido conquistados Pero... Pero ya vi lo que ha durado Bueno, Portugal Está contra las cuerdísimas Parece ser que va a ser El cuarto en caer Y con ello tendremos ya Un top 3 Eh... Ahí está Otra ciudad menos Un top 3 Que bueno, pues seguramente El top 1 sea Irlanda Y luego ya está la duda Entre Rusia e Islandia Porque como Islandia Ni en la isla Pues claro Para llegar a una isla Pues bueno, pues Está un poco lejos Veremos el... Lo que tardan En ir a conquistarla Pero está un poco lejos Eh... Bueno En Portugal Que tienen 3 territorios Hay que decir que eso Que Portugal Ole Por ellos Tenían la península Ibérica Y ya está No tiene nada más Y se expandieron Por Turquía A derecha del mapa Y bueno, pues consiguieron Tener un imperio No muy grande En cuanto a población y tal Pero era un imperio En cuanto a kilómetros Lo era Bueno Eh... Por cierto Que en Rusia Ya tiene un solo territorio Están contra el borde del mapa No tienen nada El rey de Portugal Ha muerto Ha fallecido En combate por Pipi Este hombre Con una cruz Y bueno, pues Pues eso El mundo se convierte En... Irlandés Que bueno Reino Unido Y Bélgica Vuelve a ser conquistado Por Islandia Islandia Que no se rinde Cierto es que ya Eh... Ha perdido todo El territorio de arriba Pero ha vuelto a tomar El Reino Unido Y ha vuelto a tomar Bélgica Y ahora lo había intentado Con Portugal Pero no Por cierto Portugal ha sido disuelto Eh... No se como irán En ejércitos ahora Los países A ver Mil Mil soldados casi Contra 129 rusos Hay que decir Que quedan bastante rusos Para como están Su panorama Ahora mismo Y 64 de Islandia Que Islandia pues ha perdido Su ejército En gran parte Mil soldados Irlandeses Hay en el mundo Dios No son pocos Bueno Parece que Francia Va a caer A favor de Islandia Pastoral Tienen 70 soldados A... 85 Han ganado 15 soldados Ole Aún así En este tiempo Mira a Irlanda Que tiene mil Ya Madre mía Tiene más de mil Incluso Y Rusia Pues que aguanta Como puede Contra el mapa Recuperan algún territorio Cierto es Pero aguantan Como pueden Como sigue avanzando Islandia Me río Porque ahora Esta gente va Camino a Austria Camino a Austria Camino a Suiza Camino a Alemania Parece ser que Suiza Finalmente Es la que está siendo Conquistada Y efectivamente Creo que lo va a ser Ir los soldados Irlandeses Pues bueno No sé muy bien Qué hacen Porque es cuando más ejércitos Tienen Y cuando Más ejércitos Están perdiendo Tienen mil cien soldados Y están perdiendo la guerra O sea A ver Están perdiendo la guerra Evidentemente No Pero quiero decir Los tenían contra las cuerdas Y están siendo capaces De tirar hacia atrás No debería ser así La verdad Bueno Ahora aquí Una cuatriple conquista Que ha quedado en dos Y que va a quedar en En Suiza defendida Y Austria Que va a ser conquistada Pues Islandia Se va metiendo Poco a poco Poco a poco Se va metiendo Otro territorio Que toma Rusia Y realmente No debería ser así Al menos Rusia Porque Valga redundancia Vamos a suponer Que el gran ejército Irlandés Está en Rusia Pues Rusia Debería caer en un momento Con todos los que son Pero les cuesta Bueno Suiza es recuperada Ahora recuperarán Francia Y también Austria Que es lógico Países Bajos Es defendido Y nada más Y nada más Bueno pues Con eso les quedarán Los tres territorios Estos De De Islandia Rusia Bueno Aquí tienen una gran Ahora sí Ahí los han vuelto a encerrar Pero Parece ser que van a salir Pero con todo el ejército Que hay Es que No sé Cómo lo hacen Para aguantar tanto Que cierto es que Aunque hayan 139 soldados rusos Entonces Como no os van Evidentemente Los 1000 a golpe A atacar Pues conseguirán Defenderse Supongo Pero es lo que os digo Un gran ejército De 400 Que haga una línea Hacia abajo Y ya está No sé Bueno Ahí que parece ser Que ya sí Que van a acabar De conquistar Vale Bueno pues Queda esta última ciudad Que parece ser Que siempre es la última Que cae En todos los países No sé quién era El otro país Que la tenía antes Si era Finlandia Pero que no acaba De caer Esa isla Perdón Esa ciudad Y Y bueno Por abajo Por abajo Que bueno Pues se va conquistando Todo bastante Ahora ya sí Que sí Parece ser Parece ser El fin de Rusia Quiero decir Mirad cuántos portastandartes Que muchos están yendo Cosa que no acabo de entender Pero muchos otros Como podemos comprobar Muchos soldados Están bajando Entonces bueno Pues en Rusia Acabará de conquistar Perdón Acabará de caer No del todo Porque fijaos Aquí hay una ciudad Que toman Pero bueno Parece que la vuelvan a tomar Eh Nuevo rey en Rusia Que el cual Ha muerto Ha sido proclamado rey Y posteriormente Un segundo después Ha comido una flecha Y ha muerto En fin Nuevo rey de Rusia ¿Dónde está el nuevo rey de Rusia? Rusia ha firmado la paz con Irlanda Que no Que no Es que no lo acepto Pesaos No No firméis la paz Que tiene que acabar la serie Mira Me habéis tocado mucho los huevos Cojo el imán Y mando todo el ejército Irlandés Aquí eh En un momento Bueno Parece que están por la labor De conquistar Si me gusta Es que Que paz O sea Como que paz La paz nunca fue una opción Nunca Vale pues No Rusia no ha sido disuelta Porque era en el norte Que este rey de rusos Si que va a aguantar un poco En Turquía Que la han conquistado Nadie sabe como Eh Bueno pues Un barquito Voy a suponer Que ha pasado Por el estrecho de Gibraltar Y bueno pues Ha recorrido todo el mar Bueno el mar Mediterráneo No es un estado de dura Así que no me voy a tirar el triple Pero vamos a decir Que mínimo ha recorrido Parte del mar Mediterráneo Eso seguro que es correcto Y ha llegado a Turquía A ese mercado La ha conquistado Y la han perdido Perfecto Digo yo Porque dudo que andando Hayan llegado hasta aquí Vamos Digo yo Que Puede pasar perfectamente Pero No se me extrañaría Pues bueno Eso quedan dos Dos países No perdón Me olvido de la esquina esta ¿Cuánto ejército tiene 2000? Lol Bueno y aquí está El ejército Irlandés que ha llegado Que no parece ser Que tenga muchas ganas De conquistar O sea Parece ser que tiene ganas De destruir O sea Han destruido una casa Eso no pasaba De tiempos inmemorables Vale pues ahí está Oye este barco No se había escuchado A mi perro ladrar Pero ha llegado un barco Con soldados Irlandeses Me ha gustado eso Para conquistarlo Pero bueno ya estaba conquistado Y ahora todos se tienen que centrar En la izquierda del mapa Que bueno hasta que lleguen Pues supongo que pasará un tiempo El rey de Irlanda Ha fallecido de viejo Oye que le pasa a mi perro No hace joder atrás No sé si se escuchará Porque está en el comedor Pero está topeladrando Es que no veo aquí yo Un claro movimiento irlandés Con ganas de recuperar Su antigua capital Estaba fijándome en el mapa Y veo gente bajando Gente yendo a la derecha Gente yendo arriba Pero gente yendo aquí A la guerra Pues están luchando Alemanes Suecos No esos son suizos Suizos Franceses Algún español Algún portugués Supongo Belgas Holandeses Ingleses Irlandeses Pero el tocho Pero el tocho del ejército Irlandés Pues está de parranda ¿Sabéis? Bueno y su costa bien Porque está aquí en la capital Saber en la capital Uf El territorio conquistado Que ahora parece ser Que volverá a ser conquistado No hay mucho movimiento De soldado Por parte de Islandia Bueno tampoco veo Los soldados irlandeses En su mayoría Veo tres o cuatro Pero bueno Eso que es conquistado Y lo vuelven a echar De Francia Bélgica Alemania Y Países Bajos Ha costado Pero lo han hecho Vale Pues ahora Quedan los tres territorios estos Que los tres son isla Veremos cuánto tardan No deberían de perder ciudades Los irlandeses Pero sí que pasará 2310 Pero bueno Nada más Mirad Mirad que cacho Ejército Se moviliza Hacia no sé dónde A lo mejor va a subir Estoy siguiendo al ejército Van por aquí Pasajero cero Pasajero cero Hay un barco Hay un barco Hay un barco de los grandes De guerra Pero no sé dónde está Ah pero estos soldados No están yendo a ese barco Están yendo hacia abajo Hacia aquí Creo que hay todos los soldados Van a subirse a un barco Pero no me preguntes tú Qué barco Porque no tengo ni idea Estoy obviando mucho Lo que está pasando ahí abajo No está pasando nada Pero es que quiero ver Todo este increíble ejército Que es enorme ¿Dónde Narice se está yendo? No me digas que están yendo todos A tomar Suecia Porque ya está conquistada Pero podría ser perfectamente Pero quiero decir Que no hay ningún barco Que va a subirse Creo Que estaban todos yendo A tomar Suecia Pero ya ha sido conquistada Pero lo que pasa es que Es como que Creo que lo he dicho En algún vídeo Hacen una orden Que es por ejemplo Conquistar Ucrania Pero a lo mejor Tú vas por aquí Y hay un soldado Que ya va por aquí Y lo conquista antes que tú Pues como que el juego No capta que ya ha sido conquistada Sino que lo manda igualmente No les cambia La La orden Por así decirlo Entonces pues Te vamos a Te vamos a Medio ejército irlandés En Suecia Un país que está Perdón Una ciudad que está Más que conquistada Pero bueno Y en cambio aquí pues Sufriendo Sufriendo en Francia Sufriendo en Bélgica Perdiendo las ciudades Podríamos coger el imán Es bastante Quiero decir Este está ganado para Irlanda Es imposible Islandia Lo gane Mirate el ejército este ¿Cuántos son ya? 2666 Con el debido respeto Del público Y si no lo tengo Pues bueno Lo siento mucho Voy a coger el imán Para acabar y finalizar La serie por lo alto Y bueno Todo el mundo Va a acabar en Reino Unido Todo este increíble ejército Que estaba yendo hacia arriba Que estoy cogiendo habitantes También Soy consciente Pero bueno Lo soltamos en Reino Unido Primero que tomen En Reino Unido Luego que tomen Irlanda Y bueno Ya para finalizar Que tomen Islandia Pero es que si no Nos vamos a tirar así Esta mañana gente Y no me apetece Me apetece Que este sea el último episodio Como se comprenderá ¿No? Bueno Pues No sé cómo Huirán Los habitantes Por cierto O sea Supongo que todo el mundo Se acabará subiendo a un barco ¿No? Pero eso Francia conquistadísima Con bastante ejército Islandes A ver cómo consiguen Acabar con ellos Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer esto aquí Esto aquí Y bueno Que Francia caiga Suiza va a caer Parece ser Pero bueno Te lo he escrito Que he soltado aquí Esta gente Recupera a Suiza En un momento Irlanda Por fin Está siendo recuperada Les ha costado Y ahora Bueno Pues vamos Que os toman la ciudad de machos Es que no puedo Ni bajo mi control Son capaces de ganar Es impresionante Es impresionante Ishes Una ciudad totalmente inventada Pues ahí siendo conquistada Esto es lo que tenía que hacer Para que la serie se acabe hoy Es que si no Si no hubiera hecho esto Hay un próximo episodio Porque van a ir con la grúa Acabando Y en él Apetece ver Un episodio En el cual Pues no hay nada Interesante Porque ya está todo decidido En este episodio Pues a lo mejor Entre Rusia e Islandia Se podría dar la sorpresa Pero no sea así Bueno Todo el mundo en Islandia El rey islandés Ha muerto Al momento Y bueno Pues Como que les gusta Destruir la ciudad irlandesa Parece ser Me sorprende Que el tanto por ciento Suba igual de rápido Dando igual La cantidad de gente Que haya Porque no sé En plan Ha sido un instaconquista ¿Sabes? Pero bueno Supongo que tampoco está mal así Vale Pues con esto y un bizcocho No ha salido Que Islandia ha desaparecido Por lo cual Tienen una ciudad más Estoy segurísimo A ver Tiene dos habitantes Me diréis ¿Dónde tiene Islandia Dos habitantes vivos? Pues yo tampoco lo sé Voy a soltar gente aquí Gente por aquí Y gente por allá Vale Que cada uno vaya a su casa A tranquilizar Y disfrutar De lo ganado Bueno En Islandia sigue habiendo mucha gente Y eso que lo había pensado Había pensado que había cogido todo el mundo Bueno pues Nada más Por aquí se despide la guerra en Europa Gente Espero que os haya gustado Es una serie La cual hemos tardado Más de un mes En acabarla No sé cuánto Pero no vamos a pensarlo Pero bueno Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Que no creo que sea dentro de mucho Yo confío Vamos Espero Quiero y deseo Pero nada Un saludito Hasta la próxima Y chao gente